Cobar que es clarividente, que es lúcido en su fútbol. Lamentablemente esa fórmula no es de las ganas, de la voluntad del médico Gabriel Ochoa Uribe, él va a morir con la suya, él es de los técnicos que se mantiene con la idea de tener dos hombres marcando, recuperando balón adelante de la línea de cuatro y difícilmente tiene que estar en situaciones muy apremiantes como la que vivió en los últimos pasajes del campeonato para poder decidirse por un medio campo que tenga el fútbol que la nómina de América de Cali evidentemente posee. Y ahí está el gol del empate, es una llegada de la raya del fondo, del centro atrás y la aparición de Roberto Cabañas. Vamos a ver la repetición, mire usted cómo se equivoca Hernando García, la roba Willy, llega la raya del fondo, centro atrás y Cabañas que se la coloca a un Vivalda que actuó mal durante el torneo octagonal, no vuelve al equipo de los millonarios Alberto Pedro Vivalda. Hombre Iván, a veces hay un poco de injusticia con los jugadores, el caso de Pedro Sarmiento dice no, no sirve sino para marcar Tosco, pero acá fue importante Pedro Sarmiento en la jugada del gola, ahí está Pedro. Sí, es cierto, mire usted, abre bien el compás y el vacío tratando de aprovechar a Valencia que llegaba sobre el sector derecho. Él no es un manejador de peloto, pero es un hombre claro cuando le dan la libertad. Sin duda era más jugador en Nacional, yo sigo creyendo que él en Nacional era un jugador de mayor trascendencia, de mayor nivel.